El Ayuntamiento de Castellón es consciente ante la situación de la problemática de los mosquitos. Ante esto, estamos tomando todas las medidas que tenemos a nuestro alcance. Hemos intensificado el número de fumigaciones y estamos haciendo hincapié en la prevención. Por eso, hemos organizado dos charlas informativas para este mismo miércoles, en el Grau y la Marjalería, dos zonas especialmente afectadas por esta situación. Aprovecho además para recordar a los ciudadanos y ciudadanas de Castellón que pueden llamar al 010 ante la existencia de un posible foco de mosquitos y la empresa de desinsectación se pasará a fumigar.